Me ha enseñado tanto Que acordarse de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Ella no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar Que ella no me quiere más Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Me ha enseñado tanto Que acordarse de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle al corazón Y dime como hacer para explicarle al corazón Que una vez más Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar Que ella no me quiere más Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Oh, 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 oh